¿Cómo vas? Ay, con hambre. Ya no tarda en llegar la niña y ya sabes cómo se pone, viendo que todo esté listo. He empezado. ¿No tienes hambre? ¿Un poquito? No. Ay, ando súper estresada. Qué bueno que ya acabó la fiesta, porque tú sabes cómo me pongo siempre en cada fiesta. No me da hambre. Quiero que toque perfecto. Me saqué un 10 en la fiesta de Edwin. Lo que más cuenta es que le gustó. Pero estuvo bien padre. Y llegó Raza, que no teníamos pensado que iba a llegar, como los alucines, y estaba brinque-brinque, y todo prendido. Bueno, había Raza también que no conocía. Como las amigas que invitó Germán. O sea, nunca las había visto ni las había tratado. Y Sandra, que es ex de Pablo Montero. Bueno, Pablo, sí, si lo conoces. Pablo, sí, sí. Ajá, entonces ella es la ex de Pablo y llegó con otra amiga que se llama... Ay, hasta ya se me olvidó el nombre. Marcela. No, no me acuerdo ni el nombre de ellas. Bueno, me acerco a ellas para saludarlas, ya sabes, para la bienvenida, aunque no estaban invitadas muchas de ellas. Y lo primero que me dicen es, ¿cómo te conocí? Que si yo era tu fan. ¿Y cómo lo conociste? Allá, en Guatemala, por lo mismo. Hablamos los conciertos. ¿En los conciertos de él? De todas las... O sea, de todos los artistas. ¿Pero cómo lo conociste? O sea, ¿lo viste a él cantando? No, él me vio a mí. Que fue amor a primera vez. Que si yo, o sea, como que te había perseguido. Pues a lo mejor ella sí conoció a Pablo, ya sí conoció a Pablo. Exacto, pero él era la otra argentina. Y después me dice, ¿qué te dedicabas? Y yo, pues bailarina, Edekam. Ah, bailarina de eso, no. Bailarina de conciertos y toda la... Y dice, ¿qué pedo? Yo te saqué. Exacto. O sea, preguntándome un montón de cosas. O sea, yo llegué a que me interrogara. Lejos de querer conocerme, sacaron las garras inmediatamente las muy gatas. Antes de que llegáramos tú y yo, ya habían habido peleas, ya habían habido discusiones. Pero nosotros ni enterados, gracias a Dios, porque me hubiera puesto peor. Qué vergüenza con todos mis invitados. Yo tratando de poner mi mejor cara y estas viejas arruinando la noche. La discusión entre ellas, o que había ya un rumor de una palabra, dice esto. ¿Con su hijo? Es una palabra para mí muy delicada. O sea, de hecho, cuando lo dijo me quedé así en shock y me puse a investigar porque no había escuchado. O sea, no es muy... Sí, no, no es normal que le sacas a plática la palabra. Exacto, es muy fuerte. Este grupo de mujeres llegaron a mi fiesta sin ser invitadas y a hablar pura cochinada. Mayeli estuvo muy estresada, estuvo muy tensa. De hecho, muchas gracias, amor, por dejarme ir a Tulum. Bueno, entonces, yo te recomiendo que te quites las uñas por si llegan a ver chingazos. Ay, no, amor. Yo no voy a pelear. Tú sabes que yo no soy de andarme agarrando. No, pero tienes que defenderse. No estoy ayer en eso. Amor, así como te defiendes de mí... Ay, quien te oyera, yo soy... Te agarro a madrazos. No, no, madrazos no. Pero te defiendes, no te quedas callar. No tengo palabras, pero ¿para qué llegar a rebajarme? Al contrario, voy a ponerme uñas más largas para defenderme, mi amor. Yo voy a relajar, mi amor. O sea, Tulum... Pero dices que vas con puras mujeres tierras. No te puedes relajar. Ay, mi amor. A lo mejor que te descuides. Pero tampoco no somos quinceañeras. O sea, que fuéramos la despedida soltera y todas, o sea, todas ya están grandecitas. Y entonces, creo que les da sueño rápido también a mí. No les estoy diciendo que ellas estén más grandes que yo. ¿Cómo vas, amor? Ay, aquí. No sé ni cuántos trajes de baño llevar. Bien, ya sabes que es Tulumi. Necesitas así como fotos muy de allá o que lo ves muy chiquito. ¿Qué es así, no? Y voy a llenar mi Instagram de fotos sexys. Con los cocos en la mano, el sudor corriendo, la pose perfecta y ¡boom! Viral. Para no perder la costumbre. Yo no sé ni qué sombrero. A ver. No sé si me llevo uno. A ver si me van a tapar el chongo. Dos. Ese te va ahorita porque no es de verde. ¿Verdad? Pero los sombreros en realidad me van a la madre. Y el traje de baño que debería llevarte uno más grande. Insisto. Ay, no, yo ya no. Me estoy haciendo ahí las malguillas, amor. Tranquilo, mi amor. Estamos entre chicas. Y además, si algo sucediera en Tulum, te enterarías rapidísimo. Porque mujeres más chismosas que esas ya no existen. Tú sabes, Diana es muy pegada a mí. Entonces va a andar medio llorona porque... Nada porque no está su papá. O sea, no. O sea, tú te vas de gira y casi no te ven. Pero cuando yo salgo, tú sabes que se prende llena mis piernas y empieza a llorar o damiencito. Porque tienen mamita y los dos. Entonces tengo que ver, igual los voy a estar llamando todo el tiempo, pero... A veces yo también tengo mamitis y te burlas. Tú también tienes... Oye, todos en la casa tienen mamitis. O sea, como que yo siempre anduviera en la calle. O salgo por primera vez después de cuánto tiempo. Tienes mamitis contigo. No, tienes mamitis conmigo, amor. Porque no te me puedes despegar. ¿Puedes chiche o por qué? Por eso, no puedes despegarte de mí. A veces los hombres son como niños grandes. Hay que prepararle la maletita, hay que plancharle la ropita, hay que ponerle la ropita y bueno, a veces quitársela también. Para que no vengan otras a querérsela quitar. Bueno, me apuro porque no quiero llegar tarde, amor. Yo también ya me voy a la oficina. Y le aviso a Santos a que te lleve de una vez al aeropuerto. Sí, por favor. Igual yo allá me voy a encontrar con Mariana y Mayeli. Ya me van a estar esperando, entonces pues no quiero que me van a entrar. Aperas te preguntar si ibas a volar sola. Sí, mi amor. Llévate la escoba. ¿Cómo? ¿Para qué? Para como me las has pintado. Esa es reunión de brujas a la que vas. Ay, qué bárbaro. Te amo. ¿Qué es esto? ¿Mi medición? Te amo. ¿Me vas contando? ¿Te portas bien? Pasa, pasa. ¿Qué? ¡Joder, tu mamá!